A partir de acá empezamos a charlar con Enzo Tedesco, customización, multiversity, hay un origen secreto muy lindo que es tu madre, la odontología, vos y el custom, por favor, te quiero escuchar. Sí, la cosa es así, porque empezar a customizar para mí empieza antes, fue la primera vez que le di a mi viejo un muñeco de Batman y un muñeco de Robin, cuando yo tenía cinco años de, bueno, pintámelos de otro color. Esa fue como la primera vez que intenté modificar algo, pero el tema de lo que es el proceso así de producción, hacer moldes, copias y todo, empieza cuando yo tenía, por él, 14, 15, y me estaba metiendo en el tema de, bueno, dejemos de comprar muñecos duplicados para modificar, si no empecemos a copiarlos, ¿no? Y mi vieja que es odontóloga, que es más, y se especializa, viste, en todo lo que son prótesis dentales y todo eso, como que ve de reojo las cosas que estaba buscando y me dice, che, pero esto lo podés, aunque sea, no sé si es lo mismo, pero podés tener una aproximación viendo si te copa o no, con lo que es alginato, acrílico dental, entonces, tipo, todos mis primeros experimentos, mis primeros laburos fueron con eso, onda, con materiales que los mecánicos dentales usan para hacer dientes, digamos, o prótesis, este, bueno, yo estaba haciendo muñecos de superhéroes con eso. Una especie de fábrica de los pitufos, de fábrica de Mr. Tepper o gareño. Claro, tal cual. Sí, aparte en la arriba de la mesa del comedor, tipo, mi vieja siempre puteándome porque dejaba hecho un enchastre. Ahora, te tuvo que enseñar ella, digamos, cuáles eran los tiempos de secado y, digamos, cómo se hacían los moldes y cómo se manejaba eso. Sí, sí, o sea, cómo mezclar el alginato y todo. Y aparte, son materiales que están buenos si quieres hacer cosas chiquitas, pero, tipo, si te querés mandar a gran escala es un garrón porque... Me imagino que se quiebra. Ah, claro, claro. No hay tiempo, no hay tiempo. O sea, lo que es el tiempo, el laburo del material, o sea, son unos pocos minutos, entonces, viste, es como que tenés que apurarte con todo. ¿Está fechado más o menos o se puede rastrear cuando empieza realmente una camada importante de la idea de custom y de trabajar sobre figuras? Porque hay una primera generación que es la que las consume y en un momento esos tipos crecen y empiezan a como tratar de intervenir eso, que está más o menos, ¿es rastreable? Mirá, sí y no. A ver. Porque, a ver, con lo que es el tema de armado de figuras y todo, hay una cultura muy grande con los model kits. Claro. Sobre todo en Japón, viste, armar model kits de robots o... Entonces es como que... Y también en Estados Unidos había una movida muy grande en los 70 y los 80, sobre todo impulsado por Star Wars, viste que Star Wars es como todo kit bashing, o sea, kit bashing sería crear cosas nuevas usando partes que ya existen. O sea, la Millennium Falcon, por ejemplo, está toda hecha con partes de modelos de autos o de tanques que ya existen, que los rearmaron y los reutilizaron de otra manera. De hecho, mucha gente que se pone a armar la Millennium Falcon usa las partes de los modelos esos originales. Es tipo, bueno, esta parte vino de este auto, esta parte vino de este tanque. Entonces es como que... Decir quién fue el primero, la verdad que no. Y lo que es el tema del custom de muñecos en sí, de figuras de acción, te diría que arranca en los 80 con gente que empieza a modificar muñecos de Star Wars. Es como que Kenner, si bien había lanzado una línea que prácticamente cualquier personaje que tenía un mínimo de 20 segundos en la pantalla en cualquier película, hay gente que decía, bueno, pero si este lo repinto así. Por ejemplo, hay muchos de los primeros custom que se ven son muchos tripios repintados para que parezcan los droids diplomáticos, ¿viste? Los blancos, los plateados. Esos son como uno de los primeros custom que se ven. Y después con Internet, en los 90, a mediados de los 90, a fines de los 90, es como que ahí se empezó a catapultar el tema de, bueno, sí, vamos a empezar a ser personajes y todo esto de cualquier cosa. Porque también empezaron a salir líneas de muñecos de cualquier cosa en esa época. No sé si te acordás, había hasta muñecos, no sé, de X-Files, que son los muñecos más aburridos del mundo porque es gente de oficina. Pero había... Sí, estamos hablando de los rígidos de McFarlane, cuando sale Fight the Future, más o menos, mediados hacia finales de los 90, 96, 97. Claro, tal cual, por ahí. Y después tenías, viste, revistas como la Toy Fair, que era como la revista Wizard, la revista Wizard era para los cómics, Toy Fair era para el coleccionismo de muñecos, entonces ahí también se promovía mucho el tema de... Había como notas que te enseñaban a customizar o había tipo, armaban como muestras, como galerías dentro de la revista de creadores de muñecos o mandaban consignas de, bueno, hagamos muñecos de Astro City. Entonces llegaban fotos de cámara de rollo de gente que hacía sus muñecos y los publicaban ahí. ¿Se podía votar, digamos, había, no te digo pools, pero uno podía pedir figuras o podía votar que quieren que saquemos, digamos, había unos boca de urna para las preventas y demás, también, ¿o no? Sí, era más qué estaba de onda en el momento y qué no había línea de muñecos en el momento, era más por ese lado. También hacían lo que empezaron a hacer, era empezaron a agarrar a customizadores que ya tenían como cierto renombre en este online y lo que hacían era, bueno, che, no hay muñecos, por ejemplo, del universo Amalgam, que cuando viste fusionaron a The Fade Marvel. Entonces decían, bueno, queremos líneas de muñecos soñadas y a lo mejor comisionaban a un customizador de, bueno, hacer una línea de Amalgam a ver cómo sería. Entonces, viste, armaban, como viste, esos qué hubiera pasado, sí, de líneas de muñecos y, bueno, lo publicaban ahí en la revista y después ya se, cuando empezó el tema de online, sobre todo a principios del 2000, que empezaron a haber foros y todo eso, ahí explotó el tema de la customización de muñecos. Hablemos un poco ahora sí del proyecto Multiversity. Sí. Además de pedirte que me separes una de Nicolas Cage, contá un poco cómo empieza y cómo está integrado el catálogo hasta ahora. Mirá, Multiversity empieza hace tres años. Yo venía customizando muñecos para mí. No lo hacía a una escala, o sea, no tomaba pedidos, no hacía, como que no tenía un rédito económico de mi parte. Era simplemente yo de manija de, uy, no hicieron a tal personaje, lo quiero para mi colección, bueno, lo hago. Y hace tres años conocí gente que hoy es amiga, como Dante o Jere, que tienen Legión y Cosmo Toys, que ellos empiezan a seguir el modelo de lo que son los Racing Toymakers de Estados Unidos, que es empezar a lanzar ediciones limitadas de un muñeco, que las hacen a través de venta digital o preventa. Entonces dije, bueno, vamos a ver si esto es viable. Claro. Y el primero que hice, que aprendí un montón también porque era la primera vez que hacía producción en serie, yo estoy en producción en serie, yo digo que son diez muñecos en total, no es que salen mil quinientos, que fue el Batman Rainbow, que hice un Batman pero con el traje en toda tonalidad de colores rosas. Y la verdad le fue re bien, y aprendí un montón con eso. ¿Afuera vendiste afuera también? ¿Alguno viajó? Sí, principalmente vendo todo afuera. Qué bueno. Sí, sí, eso está buenísimo. Porque allá hay una movida mucho más grande, se entiende mucho más que acá. Acá todavía el mercado no está tan abierto, aparte también por cuestiones económicas. No, y dejan de verlo como... Es bastante caro. Y aparte no se ve como arte, y la gente piensa, ah, bueno, hacémelo, entonces que sea más barato. Digo, ese tipo de diálogo de cómo puede ser, si eso he hecho por vos, no quiero que cueste menos que, ¿entendés? Digo, cuestionan esas cosas, me imagino. Claro. Cuando no entienden que en realidad, cuando llegaste a la cumbre del coleccionismo, empezás a coleccionar artois, porque ya no da lo mismo, el que cualquiera se puede comprar no tiene gracia. Claro, tal cual. Por eso también empieza a surgir tanto lo que es la movida del Racing Toy en Estados Unidos, porque básicamente está cementado en lo que es He-Man o Star Wars. Claro. Que son colecciones que, viste, ya terminaron hace 30 años, entonces ya no hay más para coleccionar de lo que son las líneas clásicas. Entonces la gente que va, bueno, va al custom o al muñeco de resina que genera cosas nuevas o variaciones, viste, completamente bizarras que no se le habrían imaginado. Y hay gente que ya lo ve como una forma de arte, porque dicen, bueno, dejo mi visión artística, pero plasmada en forma de muñeco. Claro. ¿Y cómo decidís qué es lo que vas a hacer, lo que vas a encarar? Porque cuando uno se mete a directamente a ser una figura que quiera ser o que tenga que hacer, tiene que evaluar, me imagino, la llegada, el impacto que puede tener, las ganas de meterse también para ponerle todo el amor que requiere y todo lo que hay que tomar en consideración, el estudio que hay que hacer, las referencias y demás. En el caso de la figura de Superman de Nicolas Cage, me imagino que hay muy poco material visual de referencia. Aunque no lo creas, con ese Superman hay bastante. Ah, ¿en serio? Por lo menos lo que es el traje, hay varias pruebas de vestuario, hay varias fotos de Nicolas Cage con el traje. ¿En buena calidad? Como para que veas detalles, paleta. Sí, sí, sí. De hecho, eso a nivel referencia no es un problema. Y los colores, digo, son, ¿trataste de que tenga el color que tiene el traje de Nicolas o trataste de decir, bueno, lo voy a hacer como la paleta de Superman más clásica? No, no, no. Hice el color de las fotos. El traje, si bien es el traje clásico de Superman, pero ponele, tiene variaciones, como, por ejemplo, el azul es un azul metalizado, la S está un poco más estilizada, el cinturón es un diseño más original. Sí. Pero, no, no, ahí fue tipo, vamos a hacer como si hubiera salido el muñeco en los 90 cuando salió la película. Claro. Vamos a tratar de llegar lo más que se pueda a eso. ¿Y el tema capa, hay fotos con capa o solo hay, sí hay fotos con capa? Sí, sí, hay fotos con capa. Ah, sí, sí, sí. Lo único que no se ve, que lo tuve que inventar, fueron las botas. Probablemente no estuvieran las botas. Claro, seguramente no es, las que se ven de cuerpo completo tienen como unas botas negras, pero se nota que no son las botas del traje. Claro. Porque, más que nada porque se ve lo que sería, viste, la parte azul del tobillo, entonces voy a decir, claro, para ese momento las botas no estaban listas. Entonces dije, bueno, como ya el traje venía bastante clásico, le pongo las botas rojas y listo. Ahora, me imagino, nunca se había hecho, no hay ningún custom de Nicolas Cage, Superman, Superman Reborn. Esto provocó, digo, ya se fueron de las manos o no. ¿Cuántas figuras hiciste? Y mirá, hice un pre-order de 15 hasta agotar el stock de, o sea, que serían 15 lugares de pre-order y eso lo lancé a dos semanas, un lunes, el lunes 4 de mayo lo lancé. Sí. Y para el viernes ya estaban los 15 vendidos y entre el viernes y el lunes que siguieron, me escribió gente de, che, lo quiero, así que bueno, ahora después de los 15 minutos que estoy haciendo, tengo que hacer otra tanda de 5 o 6 más. Yo quiero uno, ¿eh? Listo, bueno, serán 7 más entonces. Sí, yo quiero uno, por favor. Aparte es una figura, este, que me encantaría ver cómo es el blister también, cómo es todo completo, cómo termina quedando. Bueno, el tema blister, por todo tema de cuarentena y todo esto, lo voy a estar haciendo sin blister. Porque... ¿Y cómo va a venir? Lo voy a vender en bolsita. Ah, muy bien. Como si fuera un luz. Como si fuera un luz. Sí, tal cual. Porque aparte también es medio un tema de ideología mía que es como... Yo estoy medio en contra con el tema de conservar todo en su empaque original. A mí me gusta el muñeco como objeto. Todo el tema del package y todo eso es como que... Hay que abrir los muñecos. Sí, sí, para mí hay que abrirlos. Es como comprarte una pizza y no comerla. Qué buen ejemplo, ¿eh? Lo tomo así. Es como que te compras la pizza y la ves. Ahora, no sé si la caja fuera transparente la caja que trae la pizza. Porque acá el tema es que la caja es transparente la pizza. Sí, pero es un fetiche que no caigo. Porque se venden cajas, se han vendido cajas. O sea, conservar cajas, esas cajotas... Tengo el auto de Chuck Norris. La caja es una obra de arte, loco, eh, igual. La quiero, no quiero tirar esa caja. En ese sentido, sí. Pero el tema de... de comprarlo para tenerlo sellado hermético como si fuera un ataúd transparente... Terrible la imagen que me tirás. No, 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 no. Eso no me cabe. No, lucen mucho más. Quien ha conocido tu colección de la Liga de la Justicia y los animados y los Superpowers son mucho más lindos. Claro. Los podés exhibir mucho más lindos. Si bien hay packaging que son lindos, donde el blister de Superpowers es hermoso, las cajas de los muñecos de He-Man, la caja del Castillo de Grayskull es una locura, todas las ilustraciones y todo. Pero para tener una ilustración, no sé... Me compro un libro de arte, claro. No me cobro el libro de arte. ¿Qué estuviste viendo? ¿Cómo está tu dieta audiovisual en la cuarentena? Mirá, estoy revisionando un montón de cosas. ¿Por ejemplo? Arranqué terminando una serie que no había visto nunca o que había visto capítulos salteados en la tele que fue The Office. Con eso empecé la cuarentena. Vamos a ver The Office completo y después estuve haciendo... Ahora estoy haciendo todo un revisionado de Entourage que no la veía hace mucho y después con temas películas me agarré de un concepto que vos y yo hemos charlado un montón de veces que es el tema de los festivales. Armarse pequeños festivales temáticos ya sea de directores o de tipo de películas y arranqué con un festival de Walter Hill y empecé The Warriors, Streets of Fire, Johnny Hanson Johnny Hanson es muy buena. Es un peliculón. Y terminé con 48 horas que me vino en el festival de las Buddy Movies o sea de películas de socios disparejos entonces bueno ahí Arma Mortal Tango de Cash 21 y 22 Jamstreet Pineapple Express es como que caí en esa y después bueno también mirando muchísimo anime y y es eso estoy susistiendo con eso casi no estoy viendo cosas nuevas estoy como cayendo viste en lo que es el aura linda de la nostalgia o del revisionado si pero termina matando porque uno después ve que no vive más en ese mundo a mi me pasa eso pero me me pega un poco me pasaba con una que vi hace poco fuera del festival de las Buddy Movies que es This is the end y me pasaba como tipo en la primera escena cuando están todos de fiesta yo decía che cuando vamos a volver a esto vamos a volver a esto es como es una de esas cosas viste que digo vamos a volver al contexto de fiesta con amigues quilombo está medio difícil y está medio difícil y para ahí música música también estoy estuve con voy viviéndome en semana por ejemplo la semana pasada estuve muy metalero estuve escuchando te diría creo que motorhead cuatro o tres días y después con este tema de que no se puede salir y todo los viernes o sábados lo que hago después de comer tomando algo me pongo algún recital mítico con el de no sé chip trick en budokan o los gans en el rich del 88 o motley club en el love festival del 83 estoy poniendo como estoy haciendo eso estoy como o tengo se ve en buena calidad porque es muy difícil enganchar recitales con un buen registro bueno budokan es una película pero budokan es una película pero no sé ponele los gans en el rich es una transmisión de tele pero tiene su encanto tiene su encanto quiero decir busco también me copa ver ese como el formato así roto de transmisión te ayuda a contextualizarte en la época también eso por un lado está bueno me gusta cuando tienen publicidades o cuando por ahí la cadena anuncia algo bueno el de los gans tiene algo muy lindo que como salió en MTV todas las puteadas están con con clips cada vez que Axel tira un fac o algo de eso tipo ping o sea todo el recital todo el recital es un permanente tal cual exactamente y después viste no sé descubriendo cosas nuevas por ejemplo el disco nuevo de Dua Lipa me parece una genialidad absoluta y el disco hay otra banda de pop progresivo que me encanta que se llama Dirty Loops que también el disco nuevo es increíble entonces es como ir y viniendo entre cosas nuevas y cosas viejas ¿qué te pasó con Greta Van Fleet? todavía no caí en Greta Van Fleet escuché un par de temas me gusta pero como que todavía no no caí banco mucho que pibes de 25 años están haciendo una banda de Led Zeppelin son Led Zeppelin claro bueno pero lo que pasa es que ellos empezaron haciendo cover de Zeppelin son tres hermanos y uno más y tienen solo dos discos y un EP pero empezaron haciendo los íbamos a ver porque iban a hacer el soporte de Metallica en el mundo en aquel mundo que ya no existe yo iba a ver a Metallica y ellos tocaban de soporte es una banda que tipo me encanta que exista pero como que viste que hay bandas que te están esperando como que todavía no es el momento con Greta todavía no caí bien la gente que quiera entrar a Multiversity encargar su figura o ver el trabajo que haces arroba Multiversity en Instagram ¿no? sí arroba de Multiversity de Multiversity TH en Instagram y si no bueno mi Instagram personal en eso punto te dejo también está el link ahí así que por Instagram se pueden de Multiversity Multiversity con Y final sí Multiversity con Y avisamos a la gente tal cual ¿sabes qué es lo próximo que vas a hacer? ¿tenés un sueño? sí tengo ganas de hacer abatica rusa ¿qué abatica rusa? la clásica Barbara Gordon la clásica Barbara Gordon pero la clásica la de traje gris el traje gris amarillo amarillo por ahí en la bota en los guantes ¿no? exacta ese traje sí como la dibujaba García López García López claro estamos hablando de los ochentas claro esa batichica esa misma preciosa la del álbum de figuritas exactamente esa misma sí estaba pensando ahora cuando termine todos los Superman estaba pensando mediados del mes que viene ya empezar ese traje no se usó nunca más ese traje quiero creer o creo y no porque después de después de Killing Shulk cuando cuando la dejan paralítica a Bárbara no 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 y claro de hecho bueno creo que bueno en Killing Shulk ella no está en ningún momento está vestida de Bátker no no está de hecho abre el cómic y está Bárbara y Gordon están tomando un café tranquilos ella está de civil pero bueno sí sería genial la verdad que sería muy lindo o sea la misma escala que vienen todos sí aparte ya hice a Supergirl entonces es como que mi trastorno obsesivo compulsivo me dice Salta Bátker entonces este y Supergirl me fue bastante bien o sea ¿en serio? me dio bastante sí son porque Superpower lo que tiene es que son 34 muñecos y la única figura femenina es Wonder Woman claro después son todos chabones entonces hay una demanda muy grande como Supergirl Bátker Catwoman ¿viste? ¿cómo lo están? ¿viste la gente? sí, claro claro lo que pasa es es Satana yo no sé si tiene tanta llegada pero te puede sorprender son esas cosas que vos decís ponele hice antes de hacer el Superman de Nicolas Cage hice a OMAC de Kirby que yo dije bueno lo voy a hacer porque me encanta mi proceso es ese o sea los muñecos que quiero tener en la vitrina yo laburo así es como no sigo tendencia no bueno es que se viene la película claro claro no 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 es como si yo lo quiero lo hago y chau y yo voy a hacer a OMAC a ver si alguien y 25 o sea para OMAC es un montón está el OMAC en Argentina evidentemente desde el proyecto OMAC la gente está en el OMAC gracias querido amigo pronto espero que nos veamos por favor charlemos sí ojalá que va a ser muy difícil te mando un abrazo gigante loco otro man abrazo grande gracias de vuelta abrazo por favor enzo tedesco arroba de multiversity en instagram para que vean su trabajo o enzo tedesco enzo con z tedesco con s chau chau